La mayoría de las leyendas de México tienen un origen prehispánico muy antiguo, tanto que los ancianos y campesinos hablan de unas criaturas con miedo, a las cuales las conocen como Tlahuelpuchis, cuyo significado es bola luminosa. Estos seres eran antiguamente una especie de nahuales con la capacidad de convertirse en bolas de fuego para después mutar en animales y cometer atrocidades especialmente con los niños sin bautizar, a los cuales desangraban por completo. Hace 35 años tuve la oportunidad de ver a una real bruja. Todo esto fue en Ciudad de Oaxaca, México. Recuerdo que en esa ocasión mi abuelita nos llevó al santuario de Juquilita junto con mis hermanos y entre ellos uno de cuatro meses de nacido y sin bautizar. Yo estaba feliz porque mis tíos junto con mi abuelita nos sacaron de paseo. Primero teníamos que llegar en autobús, de esos que están súper viejos, mejor conocidos como guajoloteros, que solo pasaban cada seis horas y si no te apurabas perdías el viaje. Donde nos bajaba el camión era una zona árida y de allí era caminar seis kilómetros hacia el cerro. Íbamos llenos de bolsas de equipaje e imágenes sagradas que se habían llevado para bendecir en alguna iglesia de Oaxaca un día anterior. Gracias a Dios por fin llegamos a nuestro destino a eso de las tres de la tarde ya muy agotados, pero nuestra fe católica nos hacía soportar esas barbaridades. Estuvimos recorriendo el lugar muy emocionados y en esa época solo había cerca de diez casitas sencillas y una presidencia municipal, en la cual una persona le comentó a mi abuela que era imposible que llegáramos esa tarde a la iglesia y que no tenía por qué arriesgarnos a todos. Nos pidieron que nos quedáramos a pasar la noche en los portales de la presidencia y así poder ir con más tranquilidad y sobre todo seguridad. Eran cerca de las ocho de la noche cuando nos invitaron los aldeanos a tomar una taza de café y creo que estaban haciendo pequeñas misas en la noche. El motivo no lo recuerdo muy bien. Cabe destacar que ahí no existía luz eléctrica y solo se alumbraba con velas y fogatas que hacían los campesinos. En pocas palabras, no había nada de luz a varios kilómetros del lugar. Estaba sentada con un tío cuando, a lo lejos, vimos una luz en el cerro, pero pensamos que era una antorcha o fogata porque ésta se movía a varias direcciones. Un poco extrañada le pregunté al tío qué cosa era esa luz, a lo que me dijo que eso solamente era una torre. No le creí mucho porque esa cosa se movía y se acercaba cada vez más. Fueron pasando los minutos y eso se convirtió en una bola de fuego que empezó a caminar velozmente hacia nosotros. Después, al estar a unos 100 metros, se tornó lenta y en ese momento empecé a sentir miedo, ya que escuché a los campesinos oaxaqueños muy nerviosos decir que eso era una bruja, y otros decían que había brujas vampiros provenientes del cerro del país. Yo les creí, y más cuando dijeron que venían por un bebé sin bautizar, y fue ahí que yo temí por mi hermanito. Los campesinos aventaron balazos al cielo y continuaron con la misa. En minutos, esa rara cosa desapareció. Hubo algo que jamás conté a mis familiares, pero esa madrugada cuando nos fuimos a dormir, el encargado de la aldea nos dio un pedazo de madera de ocote y nos pidió que hiciéramos una fogata para ahuyentar a los lobos y coyotes, pero en especial a las brujas, porque olieron la sangre de mi hermanito de cuatro meses. Estaba aterrada, pero mi familia no le prestaba atención a esos cuentos, o quizá olvidaron que estábamos en un pueblo con manifestaciones paranormales, y en especial en uno famoso por sus diferentes tipos de brujas. Le dije a mi abuelita y tíos que por favor prendieran esa dichosa fogata, ya que tenía frío, pero la verdad era por el miedo de que una bruja se llevara a mi hermanito. Recuerdo que, enfrente de la presidencia municipal, había un árbol demasiado grande, y en ese árbol, pasando la medianoche, se paró esa rara bola de fuego. Yo la vi y desprendía un aroma apodrido con una apariencia humana. Mucha gente corrió gritando que ya habían bajado las brujas del cerro, y casi todos se ocultaron en sus casas. Como estábamos acampando afuera, mis tíos presenciaron todo junto conmigo, y fueron a investigar por qué tanto arboroto. Cuando llegaron a ese árbol, alumbraron con unas lámparas que nos habían prestado, de esas que tenían un faro y una pila cuadrada grandota antigua. La luz de esa vieja lámpara no sirvió para nada, y poco a poco se fue apagando hasta quedarnos a oscuras. Mi abuela me jaló con miedo, y ya no supe más. Dicen mis tíos que esa bola de fuego se convirtió en un pájaro que comenzó a silbar, y fue allí que les dio demasiado sueño, tanto que cayeron rendidos de fatiga. Al otro día, le comentamos lo sucedido al encargado, quien, muy asustado y a la vez molesto porque no habíamos prendido el ocote que ahuyentaría a las brujas, nos dijo que lo único que salvó a mi hermanito esa noche fueron las imágenes benditas que mi abuelita puso en la cabeza de nosotros y las tijeras en forma de cruz. Esto impidió que una de las brujas se llevara a mi hermano. Después de 30 años, no puedo olvidar el rostro de aquella cosa. Actualmente, la mayoría de asesinatos de infantes están relacionados con las brujas vampiro, mejor conocidas como Tlawelpuchis, que son mujeres normales a la vista de todos. Hoy en día, se pueden escuchar testimonios de personas que cuentan que han visto las luces acercarse a ellos, tal como me pasó a mí en ese pueblo de Oaxaca. Estos seres son territoriales y no conviven en grupos, sino prefieren trabajar solas, puesto que son sumamente agresivas. Únicamente cuando existe un peligro real, se extiende en la mano. Las Tlawelpuchis no atacan jamás a sus familiares, excepto si el secreto de su existencia es revelado por algún pariente a otras personas. Las Tlawelpuchis se alimentan de sangre humana, en especial de la sangre de los niños pequeños. Estos son sus víctimas favoritas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan.